En 1985, en la tranquila ciudad de Abindon, Inglaterra, un grupo de estudiantes se reunía en una sala de ensayos en la escuela secundaria Abindon School. Allí, cinco jóvenes de diferentes intereses musicales se encontraban, unidos por una pasión compartida, la música. Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Philip Selway formarían una banda llamada On a Friday, nombre que hacía referencia al día en que podían ensayar. Poco imaginaban en ese entonces que estaban en el inicio de una de las trayectorias musicales más influyentes de las últimas décadas. Los orígenes de Radiohead se sitúan en un contexto donde la escena musical británica estaba dominada por el emergente movimiento Britpop y la influencia de la música americana, principalmente el grunge. Sin embargo, Radiohead, que cambió su nombre, inspirado en una canción de los Talking Heads, nunca encajó completamente en esas corrientes. A pesar de esto, en 1992, firmarían con la discográfica Emmy y lanzaron su primer sencillo, Creep, un himno de alienación que, aunque inicialmente ignorado en el Reino Unido, se convirtió en un éxito inesperado en los Estados Unidos y otros países. Creep catapultó a Radiohead al centro de atención, pero también trajo consigo una presión inesperada. La banda, incómoda con la fama repentina y la categorización de una canción que no representaba su visión artística, comenzó a generar tensiones con Emmy. La discográfica, ansiosa por capitalizar el éxito de Creep, presionaba para que Radiohead siguiera una fórmula que asegurara el éxito comercial. El primer álbum, Pablo Honey, de 1993, fue el resultado de este conflicto y, aunque contenía algunos destellos del potencial de la banda, fue visto por ellos mismos como una obra imperfecta y superficial. La situación empeoró durante la creación de su segundo álbum, The Bands, de 1995. Emmy corría un senido más accesible, pero Radiohead estaba decidido a explorar nuevas direcciones sonoras. A pesar de las tensiones, la banda logró un equilibrio y The Bands se convirtió en un éxito de crítica y comercial, mostrando una notable evolución en su música y letras. La disonancia y la experimentación comenzaron a emerger como características distintivas del grupo. Sin embargo, el verdadero cambio llegaría con OK Computer de 1997, un álbum que redefinió los límites del rock alternativo y se convirtió en un clásico instantáneo, desafiando las convenciones de la industria y alejándose del Britpop. Radiohead creó una obra compleja y emocionalmente resonante, que exploraba temas de alienación, tecnología y globalización. La banda rechazó categóricamente cualquier intento de simplificar su sonido o mensaje, lo que les llevó a un estatus casi mítico como innovadores y rebeldes de la industria musical. Después de OK Computer, Radiohead se enfrentaba a una encrucijada. Podrían haber seguido el camino seguro de repetir fórmulas exitosas, pero en lugar de esto, eligieron seguir explorando y reinventándose. Key Day del año 2000 y Amnesiac de 2001 marcaron un punto de inflexión con la banda abrazando la electrónica, el jazz y otros géneros. Desafiando aún más las expectativas del público y la crítica, estos álbumes fueron eventualmente reconocidos como obras maestras por su audacia e innovación. Radiohead continuó evolucionando en las décadas siguientes, explorando diferentes sonidos y temáticas con álbumes como Hail to the Thief de 2003, In Rainbows de 2007, The King of Limbs de 2011 y Amun Shape Pool de 2016. A lo largo de su carrera se mantuvieron fieles a su visión artística, rechazando la comercialización fácil y priorizando la integridad musical sobre el éxito financiero. La relación de Radiohead con su discográfica fue una montaña rusa, donde las tensiones iniciales con EMI fueron significativas. Con el tiempo, la banda ganó más control sobre su trabajo. Esto culminó en la liberación de In Rainbows a través de un sistema de pago opcional, un movimiento revolucionario que desafíe las normas de la industria musical.